Hola gente de YouTube, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo le dan la vida? Hoy Domingo 06-09 Traigo la reacción a el álbum de el amigazo Luke Que unas 3-4 personas me habrán pedido Que reaccione Y eso Sacó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas Este 018 no sé si es un tema Y eso Vamos a Vamos a ver qué onda con Luke Si la rompió Sacó un tema Un álbum normal Algo así Todo bien, vamos a ver qué onda con Luke Amar, 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 amar ¿Cuál es que encierro la puerta? Hay un ruido afuera ¿Tienes camisilla? Sí, no me cambié el video pasado No ¿Soy pajero? Sí Vamos a reaccionar al toque ¿Quién produjo algo? ¿Quién fue el...? El mismo se produjo Chao Es que no tengo un ad hoc Pero sigo so spicy Cuando me dio solo Yo me fanati Ya no sé si siento Me olvidé el party Que se godeo cuando me dio tu shoddy Yo no tengo un ad hoc Pero se no so spicy Cuando me dio solo Yo me fanati Tengo si siento Me olvidé el party Se pudrio cuando me dio tu shoddy Me llaman no puedo atender Ahora en el party Soy el HP Y yo no tengo la mía Como un reflex Y es que no sé Un sexo Solo se quiere Si muero puede trap Andando a la disco Con mi cara Mata ¡Qué puta, man! Me llaman no puedo atender Ahora en el party Soy el HP Y yo no tengo la mía Como un reflex Y es que no sé Un sexo Solo se quiere Si muero puede trap Andando a la disco Con mi cara Mata Somos los más negros Y me han buscado el clave Son casi las tres Y se dejó la nota Y siempre que no te party Party Se sienta la tensión Y los spicy Te cambio de voz Me reújo Reflex y dos Somos dos casados Se dejó la nota Y siempre que no te party Party Se sienta la tensión Y los spicy Y nunca tuvo una life Reflex y dos Somos dos casados Pais y pa' Keepin' in love So spicy Feeling so spicy So nasty Luma venas Un basic Chico Un basic Fantastique Ese sarni con ron Pa' que me doy una tos Yo no sé qué pasó Que no tengo nada Pero sigo so spicy Tendome Yo soy lumi fanatic Suena 600 Luz viejo Estás otro level Amigo O sea Ya En el trap paraguayo Estás tipo Un escalón más arriba Viejo Estoy bien Me estoy dando cuenta Por los flow Los cambios de voz Y todo eso Está bueno Me voy del party Se jodió Cuando me doy tu shot Yo no tengo un necklock Pero yo no soy spicy Cuando me doy yo Yo no me fanatic Se cose Dicendo Me voy del party Se pudrió Cuando me doy tu shot Solo salimos Y se comenzó Todos tus amigas Ya saben quién soy Otro yo Otro no Y se llama Porque sabes que Nunca tuvo un necklock Pero yo no soy spicy Cuando me doy yo Yo no me fanatic Cuando hiciera tu hole La del after party Quiere mi plug Y se me puso a sacer Casi ripeo el tema Banken Primer tema Corte Primer tema Tuvo Muy clean El tema Todo Perfecto Todo bien Todo bien Todo bien Bueno ahora estamos acabando El segundo tema Seguramente este es otro video Voy a hacer en varios videos No No hay 60 videos Es todo un video de uno Y ya está Ya Luke Hebrear Yerex Rock and Roll Me da expectativa Este tema Rock and Roll Antes que nada El loco Tiene su perfil De artista Verificado Ya en youtube Más o menos No maluca Ahí nomás está Y ya está Y ya está La Sandy parece 6 G Esta mierda se ha engañado 6 G 2 No te da una I can't make it out of my mind We are flexing on my own time Baby, bitch, it's on my mind Can I roll that to sign ahora En el carro a toda hora Sigue luego, rock and roll No me yendo, no, no, no Yeah Si tenían dudas ¿Quién era el mejor? 1-7 Pero siempre más cabrón Mi auto-tune suena Mejor que tú vas Tu hijo se enamoró ¿Y cómo logras estar? Hasta la fan no va a correr Siento que vuelo del poder Creo que tampoco es a tiempo Del video lyric, pero salva Hasta la fan no va a correr Siento que vuelo del poder Dame la cara y no vale Pero yo no puedo joder Partiendo instrumentales Me vieron en los canales Pa' la parte a mí no hay nadie Pa' la parte a mí no hay nadie Está tirando de que es un ganter Ando con los flores superantes Siento un buen estilo tan brillante Camino tranquilo y elegante ¿Y qué me van a decir si no hicieron nada? Salí mejor de lo que esperaba Negros en vivo es una cagada Ando tranqui flex Con la llanta reflex Una y otra vez Tengo todo el respet Quiero un rival en esta semana Quiero un rival en esta semana Quiero un rival en esta hora Si el nuevo rock'n'rola Que me tire que se joda Ahora soy el mundo internacional Cuando me busqué no me va a encontrar Traje a la magia por allá en el track Rampo fronteras, conexión real Ella me llama desde Paraguay Si tú eres un bobo es como yo no hay Vamos a querer cantar siempre en la noche Y voy por dios a rapear What's up, don't stop, don't stop Yo ya sabes que no me arrojé Don't stop, don't stop Yo ya sabes que no me arrojé Switching killers, no te tomo nada Que me quiero majona Por de biches, sol y nada Viva plexi, no matá Quiero un rol de tu señora En esta hora, toda hora Soy el nuevo rock'n'rola Y es que tira, que se joda Yeah, yeah, yeah Vamos a saltar y todo eso Sin caretearla Del segundo tema, la parte de Hebreart la rompió yo Y fue la única que me Generó cebades No sé si esa es la palabra, pero bueno No digo que esté mal Está bueno en el segundo tema Pero la parte de Hebreart la que más Más top Look, este ojé de ahora Nudes Bueno, nueve minutos de videojube Ese truín que hace en el instrumental me receba o lo que es tum tum truín, después tum tum truín ¿Viste? No, me residen, amigo No me residen, amigo Porque ya la nota se te sube Esta noche juntos subimos las nubes Baby, yo no olvido que te estuve Me volviste loco cuando vi tus nudes Baby, tú me encantas No sé si lo ves Solo pido que me envíes fotos otra vez Para matar las ganas De verte Y aunque sé que no me amas Baby, baby Me gusta lo que mami ya está bien El beat, amigo Donde quieras te puedo comer Yo sé que quieres que te lo haga Que esa feca no te da como te da Trabajo, trabajo, suelita, perreada Te toco y se moja, sé que no me interesa Baby, no sé Por ti puede que me equivoque Otra vez Este man está re avanzado Posta Este look está re avanzado, viejo Si le haces un videoclip a nudes viejo La va a revender Posta Porque ya la nota se te llue Me encantó cuando yo te tuve Por tenerte en mi cama yo sé lo que pude Y hoy tienes permitido que conmigo abuses Porque ya la nota se te llue Esta noche juntos subimos la nube Baby, yo no olvido que te tuve Me volviste loco cuando vi tus nudes Baby, no sé por qué tú eres así Me vuelves loco con esa mini Se te marca el traje Hoy te llevo de viaje No, Leoniel, yo sé que bebé Me torturamos cada que nos vemos Y con tu nudes me pongo peor Contigo Mándame una fuerte y muéstrame lo que traes ahí La tropa se me llena de su nude bailando pa' mí Pazaron semana desde la última vez que la vi Yo me voy mañana pa'l carajo del coronaví Respetar cuarentena, hijo de su puta madre ¿Tú en mi plan no es una locura? Bailando cura a mi madre Guay Baby, ya la nota se te llue A mí me encantó cuando yo te tuve Por tenerte en mi cama yo sé lo que pude Dijo que estaba puesta pa' que voy a puse Yeah, 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 yeah This is the baby Okay J Records en la casa Making good, man Making good, man Raya del perro, baby You know you Okay ¿Quién produjo este beat, man? Instagram de Honesty? Ese Instagram de Honesty no me convence tanto, amigo De acá está el de Ojeda Bueno, el tema Nudes Hasta ahora fue el más comercial Y para mí no le superé el primero todavía Está Si hacemos un top Hasta ahora Está el 1 El 3 y el 2 Pero ahora con Honesty Vamos a ver qué onda ¿Quién produjo este beat? Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Tv Eh Look baby Ay A veces a mi no le gusta que sueno fresh Viendo el análogo usando otra vez Todo está brillando y yo rozando tu piel Re música electrónica al beat 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 por lo tanto bien tan desde más me gustó supera el de honestidad porque tuvo con honestidad no de honestidad no me entienden parece que vamos a tener una mentira lo que en este video estoy haciendo pelar este video yo sé que la verdad ves en mi interior lo que nadie ve no bésame otra vez eso no me muestras tomo palidad de lo malo sé que yo no quiero olvidar sé por el pasado eso no me hizo unos tragos tomo palidad de lo malo sé que yo no quiero olvidar si sales pa' llorar el pasado pasado baby sales pa' llorar que si sale uno va a ser pa' llorar se te noto no sabe disimular bien hoy es viernes y por eso sale no llora por no no hay que pasar esos ojos me tienen mal en su cuerpo no dejo de pensar solo quiero no hay que pasar 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 detrás de él pidiéndole explicación y que te mande ubicación solo anda la tuya baby solo yo he podido llevarte de tu cuerpo completo adueñarme obvio lo hablamos antes que nada de corazón solo cuerpo a cuerpo amantes olvido todo con los tragos ella no tiene sentimientos si tu eres del pasado así que bórrate si eres recordado estoy seguro que vuelan a todo de ser botado yeah yeah ella no quiere compromiso y yo tampoco tu y yo queremos lo mismo y poco a poco con ese baile me vuelve loco oh yeah dueña de la disco mami tu lo mueves así como a mí me gusta arriba abajo pa' mí pa' mí tú te lo haces diferente es fácil reconocer esa cadera por aquí yeah y sabes en su nombre no estás tu me ha polido de lo malo sé que ya la quiero olvidar tu me ha polido del pasado y sabes en su nombre no estás tu me ha polido de lo malo aunque ya la quiero olvidar me ha polido de lo malo sale pa' borrar y pasar pasaba mami bueno el 7 no me gustó tanto no voy a mentir es que tipo ya aburrió un poco lo de la chica y los tragos mi opinión pero estuvo bueno o sea no es mal tema simplemente no es mi gusto eso es no porque a mí me gusta quiere decir que a mí no me gusta no es bastante malo verdad cada quien ya 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 la 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 Sí, claro, probablemente. Siento que lo mejor será Dejarte Como me arrepiento de haber terminado Si esta mala me persigue Juro no me dejaré Porque me duele tanto si no fueras para mí Me cuesta pensar Y no Turo pero soy el mismo estúpido Que te sigue queriendo a pesar de todo Sé que no he vuelto atrás Te pido perdón Si tuve que cambiar Y ahora como entiendo lo que siento Es que lo nuestro pasó hace tanto Y nos perdimos hace tiempo Hoy tomo otra pill con ganas de volver a verte Solo estoy aquí encerrado y sin suerte Y eso aquí nunca sé que te olvidé Lo daría a tu por tenerte otra vez Si el estrés estufió en my mind Tu no estás y la vuelvo a cagar Pero tal vez Lo mejor será Dejarte Estoy sentado de tu lado de la cama Eliminando mensajes Y mi mente en un viaje Con el peso de saber que no me extrañas Sé que no es por así Y es difícil cuando se ama Ya no dejo disomnear contigo Sabes que lo que siento lo digo Y nena yo sé que es conmigo Como está escrito tu destino Hágame una señal pa' seguir vivo Que hoy ni yo soy mi propio amigo Y yo también me castigo Por lo que pienso y lo que digo Y así más Es como este sentimiento me lastima Y me lastima Porque no puedo dejarte de amar Y está mal Lo que siento está mal Y siento que tal vez Lo mejor será Hoy y otra vez Hoy tomo otra pida y con ganas Por grabarte Solo sigo aquí Encerrado y sin suerte Juro que esa grupo Nunca sé que estoy olvidada Lo haría todo pa' comerte otra vez Cuanto de esta mierda tengo que aguantar Para que me dejes de importar Permestale Y lo mejor será Dejarte 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 Alto laburo man Alto laburo y Y alto laburo Y el tema que tuviste con Honesty Tu primer tema Para mi son los mejores Y el resto está todo igualado Tipo todos son buenos Pero el primero que tuviste con Honesty La reventaron Y La verdad que Es un álbum Muy Muy bueno Y no me gustó que repite demasiado Lo de que la chica le dejó Y todas esas cosas Tipo Sé que era un álbum Y ese es todo una temática Pero a mí Personalmente me aburre eso Pero bueno Pero estuvo facha Y ese tema Con Honesty Saco los cuartos Soy un vacilón Todo destino bajo mi convicción Nota que el paquete Traje mi blunt Mi cuita aplicada En la moquimón Paso en mi barrio negro No sé que es un álbum No se haces No se haces No se haces Cuarenta aplicada Se haces